que tenemos disponible para nuestro rubro, digamos, existen miles de redes sociales, ¿no? Algunas más conocidas que otras, pero existen miles de redes sociales. Entonces, hay redes sociales que son propias de ciudades, hay redes sociales que son propias de un país, hay redes sociales que son propias de un sector, redes sociales para empresarios, redes sociales para profesionales, redes sociales para madres, redes sociales de todo, de todo. Con diferentes objetivos, ¿de acuerdo? Entonces, primero tenemos que ver bien por dónde vamos, hacia dónde iremos, qué camino vamos a seguir respecto a esto de las redes sociales, por dónde nos vamos a meter. Fíjate que, por ejemplo, la red social YouTube es una red social netamente informativa. La gente entra ahí para básicamente buscar información. Esa es la esencia de la entrada de las personas a YouTube. En cambio, Facebook, Instagram, TikTok son redes sociales de distracción, son redes sociales de ocio. Entonces, es bien diferente el mensaje que tú puedes comunicar en una red social y en otra. ¿Bien? Porque lo que la persona está buscando ahí adentro es algo en particular. Entonces, si de repente en una red social como TikTok o como Facebook, tú le haces un contenido extremadamente serio, aburrido, que no aporta a tu cliente, sin lugar a duda no va a tener un nivel de exposición adecuado. No va a tener una buena interacción con la gente. Porque la gente que está entrando a TikTok está entrando con la intención de distracción. ¿Bien? Entonces, importante perfilar bien hacia qué red social vamos a trabajar. Fíjate que en cuanto a los ranguetarios de las redes sociales, les traigo unos datos actualizados. Facebook está con una preponderancia de entre 20 y 40 años. O sea que Facebook tiene al público entre 20 y 40 años mayormente cautivo. Instagram entre 18 y 35, es un público un poquito más joven que Facebook. Y WhatsApp entre 20 y 40 años es el público más masivo que lo ha estado usando. Entonces, en base a ese perfil demográfico de las personas, es importante que tú pienses y te des cuenta allí en tu ciudad, en tu país, cuál es mi público, a dónde quiero llegar, qué tipo de persona me visita, cómo es la clienta, el cliente que viene habitualmente acá. Es una persona joven, es un público joven, le vendo mucho bebida a los chiquilines en las noches, o viene solamente la abuelita, el vecino, el barrio. ¿Cuál es tu público? ¿Cuál es tu avatar? Esa es la definición técnica del público. ¿Cuál es tu avatar? ¿Cuál es la característica, el perfil de las personas a las que quieres llegar? No le puedes hablar, no le puedes comunicar lo mismo a todo el universo de la misma forma. Va a depender del perfil de tu avatar, va a depender del perfil de tu público, la forma con la que tú vas a llegar a ese público, las cosas que le vas a decir, las formas que vas a comunicar. Entonces, el contenido es distinto. ¿Se entiende? Entonces, definamos primero hacia qué red social nos vamos a enfocar y luego de eso vamos a empezar a trabajar el contenido que vamos a armar en esa red social. Estas redes sociales son indudablemente empresas netamente comerciales. Allá en sus principios, 10, 12 años atrás, eran redes sociales públicas. O sea, su objetivo comercial inicial era transmitir esa idea de que somos una empresa para que la gente se conecte, para que la gente interactúe. Era algo como muy suave, todo muy light. No existía tanta invasión publicitaria. ¿Bien? Y la gente se la creyó. La gente cayó en esa seducción, digamos. Entonces, esa esencia social de la red permanece aún, pero lo cierto es que los administradores de esta red social tienen un objetivo netamente comercial. Son empresas que están abiertas en bolsas de valores, que tienen socios que deben rendir cuentas, que tienen que tener rentabilidad. Y la forma que ganan estas redes sociales es a través de la publicidad que tú haces como empresa adentro de ellas para llegar a tu cliente. ¿De acuerdo? Esto es la esencia de la red social. Ahí está la matemática de esa empresa. Entonces, es importante que tengamos en cuenta estos dos criterios. Por un lado, está el dueño de la empresa y por otro lado está aquel cliente que quiero llegar. El dueño que quiere que yo pague para poder mostrar mi mensaje y el cliente que quiere acceder a contenido social, que quiere interactuar, que quiere conectarse, que quiere vincularse, que quiere distraerse. Entonces, tengo que medir esos dos polos para poder generar contenido que, por un lado, deje contento al dueño de la plataforma porque tengo que estar bien con él para poder llegar a quien tengo que llegar. Y por otro lado, tengo que estar bien con el cliente creando contenido que sea adecuado para esa persona para poder ser consumido y que finalmente se transforme en un cliente. Entonces, ojo con esos dos polos, controlen esos dos aspectos porque son los pilares fundamentales para poder hacer un contenido de marketing digital aceptable, ¿de acuerdo? Que llegue al público que queremos que llegue y que se convierta en ventas como debe ser. Entonces,